Abierta la convocatoria para participar en el TEDx Universidad Michoacana. Te tendremos información completa sobre el certificado de transparencia que obtuvo nuestra máxima casa de estudios. En breve se realizará el taller de apreciación cinematográfica. ¡Suscríbete al canal! Y especial quienes nos sintonizan a través del cuadrante de XSV Radio Nicolaita, a Telecable de Huetamo y desde luego al sistema michoacano de radio y televisión. Ya iniciamos con carácter universitario. Bienvenidos. Es bajo el lema Ayudemos a Nuestros Hermanos, la Universidad Michoacana se une con este espíritu humanista. Abrir las puertas durante tres días en el Auditorio de Usos Múltiples para recibir donaciones en especie para apoyar a los municipios afectados por el paso del huracán Nora. La comunidad universitaria y autoridades nicolaitas asistieron a donar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, productos para bebé y alimentos para mascota. Estas donaciones se enviaron a municipios como Lázaro Cárdenas, Arteaga, Tumbiscatío, Ario de Rosales, Uruapan y San Juan Nuevo que eran de los más necesitados. Quiero comentarle por otra parte que el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro formó parte del Patronato de Espacio Emprendedor. Tiene como objetivo garantizar un esquema de apoyo. Asisten varias universidades, pero vayamos a la información. El rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Raúl Cárdenas Navarro, participó en la constitución del Patronato del Espacio Emprendedor, el cual tiene como objetivo garantizar un esquema de apoyo para los emprendedores de Michoacán. En la conformación de este patronato, el rector Nicolaita se da en su carácter de vocal del patronato, al igual que otros rectores de las principales universidades públicas y privadas del Estado, así como de las cámaras empresariales de cada zona, el municipio y el Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Como invitados especiales, asistieron los presidentes municipales de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de La Piedad, Samuel David Hidalgo Gallardo, de Uruapan, Ignacio Benjamín Camposequígua, y de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela. La Coordinación de la Investigación Científica invita a los estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en las charlas TEDx Universidad Michoacana. ¿Sabe qué son estas charlas? ¿En qué consisten? ¿Es un alimento, es un nutriente científico, cultural? Vayamos a conocerlo. La Coordinación de la Investigación Científica convoca a la comunidad estudiantil de licenciatura y posgrado para participar en las conferencias TEDx Universidad Michoacana en su edición número 7. Los interesados deberán postularse llenando el formulario en la dirección Las propuestas serán preseleccionadas basada en criterios que consideren originalidad, idea inspiradora, contenido y vínculo con la ciencia, tecnología, cultura y sociedad. Los resultados de esta etapa se darán a conocer el día 17 de septiembre. Posteriormente deberán enviar un video grabado con cualquier dispositivo con una duración de 3 minutos y una versión de su charla. Esta deberá entregarse antes del día 24 de septiembre. El Comité Evaluador se encargará de seleccionar las propuestas que cumplan con los requisitos y estén orientados a los objetivos que la propia Universidad Michoacana quiere comunicar. El 10 de octubre se darán a conocer todos los resultados. Si necesitas más información puedes dirigirte al vínculo TEDxUniversidadMichoacana.umich.mx Por su parte el gobierno federal tiene abierta la convocatoria para acceder a las becas Elisa Acuña, tanto para iniciar la titulación y para concluir la misma. Los detalles aquí vienen. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar cuenta con la beca Elisa Acuña, que apoya a estudiantes, egresados y docentes de instituciones públicas de educación superior para que continúen su profesionalización en igualdad de condiciones. Actualmente tiene abiertas dos convocatorias. La primera es una beca para iniciar la titulación a través del trámite de realización de una tesis o cualquier otro trabajo escrito u otra actividad profesional que conlleve a la obtención del título. Y la segunda beca es por haber concluido la titulación entre los meses de septiembre de 2020 y el 14 de julio de 2021, además de demostrar a través de un documento que avale la obtención del grado académico. Para ambas convocatorias deberás enviar los documentos al correo electrónico becas.licenciatura.umich.mx Antes del 14 de septiembre Con la presencia de manera virtual iniciaron más de 3.000 estudiantes sus estudios en uno de los idiomas que oferta aquí la Universidad Michoacana. Así se consolida el Departamento de Idiomas como la mejor opción en esta área y mantiene el liderazgo en enseñanza en el estado de Michoacán. El idioma más solicitado desde luego, ustedes saben, es el inglés, seguido por el francés, japonés, alemán. Además se registraron 55 estudiantes para el curso de inglés técnico y 13 en el diplomado de enseñanza de inglés. 19 para el curso de preparación para el examen que se realiza en Cambridge. En buena hora para el Departamento de Idiomas. En otro tema hay otra convocatoria. Esta es por el Banco Santander que invita a los jóvenes a participar a las becas Santander Habilidades y Emprendimiento. El Banco Santander busca impulsar a los jóvenes emprendedores a través de las becas Santander Habilidades Emprendimiento Segunda Generación TREP Camp. Este programa está enfocado en el desarrollo de la mentalidad y las habilidades necesarias para la formación de emprendedores de alto impacto y se divide en dos etapas. La primera es el Diplomado de Formación Emprendedora donde te capacitarán en el conocimiento y aplicación de las metodologías emprendedoras más importantes. Al término recibirás una certificación y si formaste parte de los mejores participantes podrás continuar en la segunda etapa que es el Simulador de Emprendimiento Digital. Aquí contarás con el apoyo de un Entrepreneur in Residence, mentores y expertos donde desarrollarás una solución de alto impacto para un desafío global y al final la presentarás a expertos para poder validar tu idea de negocio en el mundo real. El cierre de inscripciones de esta beca Santander Habilidades Emprendimiento Segunda Generación es el próximo 10 de octubre. Si requieres más información comunícate al Facebook personal de Karen Alejandra Tellez Valdés, responsable operativa de movilidad de la Universidad Michoacana o bien puedes acudir al edificio B Planta Baja de Ciudad Universitaria o comunicarte al teléfono 443-322-3500 ext. 1259. Es momento de hacer esta pausa, es muy breve, hay invitaciones, hay talleres, yo lo espero. Audio Channel Vamos ahora con Fernando Jaramillo que platica con la titular de la Coordinación de Transparencia, ella es Claudia Cortés. El tema es el tema de esta semana, lo más sobresaliente de nuestra máxima casa de estudios y fue que por tercera ocasión, es la tercera ocasión que tiene el 100% de transparencia. ¿Qué significa esto? Vamos con ellos. Efectivamente nos encontramos en esto que es los Nicolaitas en la sección de entrevista y pues hoy tenemos a manera de distancia como lo hemos estado haciendo dadas las circunstancias que estamos viviendo con la pandemia y que de alguna manera nos han distanciado pero también acercado a través de otros medios como son las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy vamos a platicar con Claudia Cortés, jefa de Transparencia y Acceso a la Información de nuestra máxima casa de estudios porque recientemente pues fue también otorgado una distinción o de alguna manera salieron bien en lo que fue la revisión que se le da a esta institución Nicolaita. Claudia, muchas gracias por aceptar esta entrevista. El contrario, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí estoy. Oye Claudia, al principio cuéntanos de qué se trata este departamento. ¿Cuál es el trabajo que tiene? Esta área en la universidad tiene principalmente tres facultades o tres temas que maneja. El primero es transparencia, coordinar que la institución cumpla con las obligaciones de transparencia determinadas en las leyes aplicables. El segundo gran tema es el acceso a la información. Entonces este departamento también se encarga de tramitar, gestionar todas las solicitudes de acceso a información pública que se reciben en la Universidad Michoacana, ya sea a través de la plataforma nacional, a través del correo electrónico o de manera personal aquí en la ventanilla de la oficina. Y el tercer gran tema que maneja la oficina es la protección de datos personales. Entonces también se encarga de procurar, coordinar que todas las dependencias administrativas y académicas de esta institución cumplan con las normas en materia de protección de datos personales. Entonces básicamente estamos hablando de dos derechos fundamentales que se están tratando de garantizar y proteger, que es el acceso a información pública y la protección de datos personales. Y también una política institucional, que aparte es un mandato legal, por supuesto, que son las obligaciones de transparencia o la información de oficio que esta institución debe poner a disposición del público. Sabemos que es una institución, Nicolaita, de casi reciente creación, tiene muchos años, dado que esto de la transparencia también es algo muy novedoso en nuestro país. ¿De qué manera se ha crecido en cuanto a infraestructura para poder prestar todo este servicio que ustedes ofrecen a la sociedad, de hecho, en general? Claro, sí. Esta oficina surgió como una coordinación. Posteriormente transitó a un departamento administrativo. Aproximadamente tiene esta oficina 17 años de haberse creado, pero obviamente surgió como una oficina muy pequeña, una ventanilla de atención con muy poco personal y gradualmente ha ido creciendo. Aún así, bueno, todavía somos una dependencia bastante pequeña. Estamos en un lugar, estamos anexo al edificio C, por la entrada principal de Ciudad Universitaria. Muchos nos podrán ubicar ahí. Somos una oficina pequeña, es un módulo que está ahí anexo. Entonces, pues siempre se trata de hacer el mejor trabajo con los recursos que se disponen, pero por supuesto que aún tendríamos la necesidad de más espacio y más recursos, porque obviamente esta labor de coordinación de todas las dependencias académicas y administrativas, pues sí son un reto importante. Y también porque todas estas materias requieren de una gran infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos que ahora todo se maneja a través de Internet, de plataformas digitales. Entonces, como les comentaba, tenemos una o estamos alineados a una plataforma nacional. También se maneja el portal web institucional, donde también hay una plataforma para las obligaciones de transparencia. Hay sistemas para la tramitación de las solicitudes que ya antes platicábamos. Entonces, sí se requiere de una gran infraestructura tecnológica para poder gestionar todas estas materias o todas estas áreas. A ver, ¿quiénes pueden acceder a este tipo de plataformas? ¿Cualquier persona fuera de la universidad o solamente los universitarios? Cualquier persona. Como estamos hablando de derechos fundamentales, como les comentaba, el acceso a la información y la protección de datos, el titular de estos derechos es el sujeto universal, quiere decir que es toda persona. Incluso podrían hacernos una solicitud a alguien que ni siquiera está residiendo en México, pero que a través de estos medios digitales puede acceder a las plataformas y, por supuesto, que puede solicitar información. Entonces, cualquier persona sin distinción puede hacer uso de estos derechos y de estas facultades. Para que la gente nos comprenda un poco, cuando se hace una solicitud por fuera de la Universidad Michoacán o incluso dentro de ella, ¿cuánto tardan en dar una respuesta? ¿Y sobre qué temas específicamente se otorgan precisamente estos datos de la información? No, la ley nos establece que las solicitudes de información se pueden hacer sobre cualquier documento o información que esté en posesión de la Universidad Michoacán, es decir, de esta institución. Entonces, se puede preguntar básicamente cualquier cosa que esté documentada o debe estar documentada. Por supuesto, aquí operan algunas excepciones. Cuando se hace alguna solicitud de información y se requiere algún documento, pero este trae información susceptible de ser clasificada como confidencial o reservada, bueno, hay que hacer la versión pública correspondiente, etcétera. Es decir, hay algunas excepciones, el acceso no es total o pleno. Hay algunas excepciones que pueden operar. Y el término para dar respuesta es máximo un plazo de 20 días hábiles que pueden prorrogarse por 10 días más dependiendo del cúmulo de información que se está requiriendo o del soporte en el que ella se encuentre si requiere alguna gestión especial. Entonces, son 20 días hábiles que se pueden prorrogar hasta 30 días hábiles. Cuando hablamos de cualquier tipo de información, de cualquier documentación, específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? A cualquier información, documento administrativo, académico, que produzca o que tenga en su resguardo la institución. Por ejemplo, cosas que subimos en obligaciones de transparencia. Contratos. Algún contrato que esté celebrado o algún convenio que celebre la Universidad Michoacana se podría pedir vía acceso a la información. Plantilla de personal, eso también forma parte de las obligaciones, pero se podría pedir si alguien requiere el personal académico, por ejemplo, o administrativo que está adscrito a algún área, por supuesto que también se puede solicitar. Cualquier oficio, comunicado que se haya emitido por alguna dependencia, también por naturaleza, es información pública. La ley, de hecho, nos dice que toda la información que se genere en los sujetos obligados es pública. Por principio, es pública. Y ya más bien se verá si opera alguna excepción en el caso de que alguien haga una solicitud y haya que analizar la información. Pero opera esto que le llamamos el principio de máxima publicidad, y esto se refiere a que cualquier documento que sepamos que resguarda o produce alguna dependencia universitaria, puede ser susceptible de ser solicitado por estas vías. Claudia, recientemente ustedes fueron, como de alguna manera, no sé si se puede decir, quiero usar el término de galardonados o distinguidos precisamente por el trabajo que han venido realizando. Coméntame un poco acerca de esto, de este gran logro. Sí, gracias. La ley, de hecho, es el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o IMAIP. Es el encargado de vigilar el cumplimiento de los sujetos obligados en esta materia. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, todos los años tenemos que someternos a un proceso de verificación donde este instituto revisa las obligaciones de transparencia. Este año se hizo una verificación muestral y aleatoria. Esto quiere decir que eligieron algunas obligaciones que salen sorteadas al momento que van a hacer la revisión y son las que, donde se verifica puntualmente que esté la obligación, que el formato esté bien llenado, que esté disponible en las plataformas establecidas por la ley. Y así es como se obtuvo el 100% de cumplimiento. Por supuesto que es una gran satisfacción para la universidad, para toda la comunidad universitaria, porque implica el cumplimiento cabal de una obligación legal que tenemos como sujeto obligado. Entonces, nos da mucho gusto. Por supuesto, esto se logra con la colaboración de todas las dependencias administrativas, algunas dependencias académicas que ya también han entrado a llenar obligaciones de transparencia. Entonces, esto es un trabajo coordinado. La verdad que es producto de trabajo de equipo, por supuesto, del personal del departamento, pero también de los enlaces de transparencia de todas las dependencias universitarias. Claudia, finalmente que nos comentes, quienes estén interesados en obtener información de nuestra máxima casa de estudios, ¿a dónde debe acceder? ¿Por qué medios debe hacerlo? Bien, lo pueden hacer vía Plataforma Nacional. Esta es una plataforma que opera para todo el país, para todos los sujetos obligados. Entonces, hay que ingresar al portal de la Plataforma Nacional. Si no están registrados, hay que registrarse. Lo único que se les pide es un correo electrónico para registrarse. Y ahí pueden encontrar el catálogo de todos los sujetos obligados del país. Entonces, ahí revisar o elegir la Universidad Michoacana y pueden hacer la solicitud por esa vía. También la pueden hacer vía correo electrónico, al correo electrónico infopub arroba umich.mx. Entonces, vía correo electrónico pueden hacer su solicitud y aquí ya se registra y se le da el trámite correspondiente. O si no, también pueden acudir de manera personal a las instalaciones del Departamento de Transparencia, que como les comentaba, está anexo al edificio C en Ciudad Universitaria. Y ahí, de manera personal, se les facilita un formulario, un formato para hacer la solicitud y la pueden también realizar ahí personalmente, si es que no es su deseo realizarla por algún medio digital. Claudia, pues enhorabuena por este trabajo también desarrollado que reconoce el INAI para todos ustedes. Esto es una buena respuesta sobre que en la Universidad Michoacana existe la transparencia, existe también la disposición de informar qué es lo que se mueve dentro de lo que la gente está interesada en conocer, cómo son presupuestos, cómo son documentos y todo. Y pues esperemos que se siga trabajando como lo han hecho, porque han hecho un gran trabajo. Muchas gracias. Pues sí, con la colaboración de toda la comunidad universitaria y de las dependencias, seguramente que seguiremos logrando estos resultados tan satisfactorios. Y pues sí, es hora de celebrar que estamos cumpliendo a cabalidad lo que dispone ya la ley. Claudia Cortés, jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información. Muchísimas gracias por permitirnos platicar un momento contigo. Muchas felicidades. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas. Gracias. La Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, el Festival Internacional de Cine de Morelia, invitan a aprender y a disfrutar más sobre el cine. Esto a través del taller virtual Apreciación Cinematográfica. Será del 22 al 25 de septiembre. Son cuatro sesiones donde se aprenden los conceptos, las ideas básicas para comprender, hablar y apreciar este maravilloso tema que es el cine. Esto es el acompañamiento con el maestro Sergio Huidrobo, un especialista, escritor, periodista, también experto en el tema. Información, aquí está la página, www.difusioncultural.mich.mx. Los esperamos. 22 al 25 de septiembre. Vamos a otro tema. Soy Científica, esta gustada sección de nuestras científicas michoacanas nicolaitas. Viene Ivette Sandoval. Ella es de la Facultad Popular de Bellas Artes y su línea de investigación es enfocada al teatro y al cine. Conozcamos su trayectoria. Hola, yo soy Ivette Sandoval y soy profesora de la Facultad Popular de Bellas Artes en la licenciatura en teatro. Mis líneas de investigación van desde el teatro hasta el cine. Como realizadora, como creadora, incluso como diseñadora y realizadora de maquillaje y de vestuario. Ahora mismo estoy en el proceso de concluir un libro sobre el maquillaje para estudiantes y directores. Asimismo, desde hace 20 años, investigo la figura de Rosaura Revueltas, con la cual he publicado un libro, un documental y estamos en preparación de una serie para televisión. Soy docente y soy creadora. Soy artista. Momento Nicolaita y es Alfredo Rosas que esta semana comenta sobre la expansión de los programas de licenciatura para el próximo ciclo escolar. Estamos hablando 2021-2022. Vamos con él. Hola, ¿cómo están? Los saludo a su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra cápsula de Momento Nicolaita. Aquí donde conocemos esos datos poco conocidos y muy relevantes de nuestra máxima casa de estudios. A pesar de una crisis sanitaria originada por la pandemia y las limitaciones presupuestales, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo expande su oferta educativa y se consolida como líder educativo en la entidad. El Consejo Universitario aprobó el viernes 13 de agosto la creación de dos programas educativos de nivel licenciatura, Actuaría y Ciencias de Datos, así como Agronegocios. Además, este Consejo Universitario acordó que Bachillerato, Derecho y Psicología se ofertarán en modalidad en línea. La licenciatura en Agronegocios tiene su sede en Urapan y la licenciatura en Actuaría y Ciencias de Datos tendrá su sede en la Ciudad Universitaria de Morelia, Michoacán. Luego del análisis respectivo por las comisiones dictaminadoras del Consejo Universitario, el Pleno votó a favor de la creación de estos nuevos programas académicos para poner en marcha el ciclo escolar actual, para lo cual se autorizó una tercer convocatoria de nuevo ingreso. Con la creación de la licenciatura en Agronegocios, así como la licenciatura en Actuaría y Ciencias de Datos, la Universidad Michoacán de San Nicolás Hidalgo suma 46 programas académicos que ofertará para este ciclo escolar, alcanzando un máximo histórico en la diversidad de su oferta educativa. Cabe mencionar que la última creación de carreras en la Universidad Nicolaita se dio hace cinco años con la creación de la licenciatura en Mercadotecnia e Ingeniería en Mecatrónica. La licenciatura en Agronegocios se convierte en el segundo programa de licenciaturas creado fuera de Morelia, Michoacán, después de la licenciatura en Comercio Exterior ubicada en la ciudad de Lázaro Cárdenas. ¿Y ustedes conocían estos datos? Amigos, y antes de poner punto final, queremos saludar a todos nuestros amigos de Twitter, Facebook, de YouTube y también de Instagram. Así estamos como TV Nicolaita. Didier Carolina es una seguidora de Facebook. Ella nos escribe y nos ve de manera cotidiana y le queremos mandar un saludo cordial esperando verla y conocerla pronto. Muchas gracias, yo me despido, soy Arerí Sánchez a nombre de todo este equipo. Lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!